La entrevista. Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Noticias Morelos a la doctora Lorena Castillo, Castillo, directora del Instituto de la Mujer de Cuernavaca. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Liliana, como siempre, por tu sororidad y hospitalidad en esta estación que siempre está pendiente de los temas que tengan que ver con el desarrollo integral de las mujeres y la prevención de las violencias. Doctora, y justamente en esta ocasión nos encantaría tener información de primera mano con respecto a la atención a esta alerta de violencia de género, porque 2023 fue un año complicado para el Estado de Morelos en cuestión de violencia feminicida. Y bueno, a pesar de que está activa la alerta en ocho municipios, ¿qué tanto ha hecho el Ayuntamiento de Cuernavaca y concretamente el Instituto de la Mujer para frenar esta violencia en contra de las mujeres? Sí, un escenario muy complicado y muy doloroso, diría, porque además de los desenlaces tan dolorosos, insisto, que justamente son los feminicidios, pues también tenemos más denuncias y más demandas por violencia, ¿no? Entonces creo que la alerta de violencia de género, que es un mecanismo de protección para las mujeres en determinado territorio, en lo institucional hablaré, creo que realmente sí funciona si vamos atendiendo cada una de las medidas que de ella emanan, ¿no? Sin embargo, tenemos un rezago histórico, pues, de muchísimos años, de causas estructurales, de raíces, de determinantes que impiden que se vea el impacto de las acciones que hoy por hoy estamos haciendo. Acciones que responden tanto a la atención de la alerta de violencia de género, pero también al desarrollo integral de las mujeres. Entonces, en la primera dimensión de la alerta de violencia de género, hemos atendido cada una de las medidas y tenemos resultados. El impacto, que es la medición que seguiría, esta es después de los cinco o los seis años, que ya empezaríamos a ver qué sucede, pero hoy por hoy tenemos la obligación como servidoras públicas de dar resultados. Y en ese sentido, te puedo decir que la difusión de la alerta de violencia de género para que las mujeres, niñas y adolescentes sepan que hay un espacio donde pueden acudir ante cualquier percepción de riesgo o cualquier situación que les ponga justamente con temor, están ahí, ¿no? En este caso, Instituto de la Mujer de Cornavaca, pero hay otras rutas de atención. También la capacitación y trabajo permanente con los cuerpos policíacos también se está dando y también cada área, justamente con mirada transversal, tienen esta perspectiva de género. También alimentar el banco de datos es fundamental, el llamado Banesvin, porque ahí es donde nos damos cuenta cuántas mujeres han hecho una denuncia e incluso no ha habido seguimiento. Entonces, eso implica que pueden estar en riesgo, a pesar de que han denunciado, ¿no? Y otro, el rescate de espacios públicos y otra parte fundamental, a propósito del Día Internacional de la Educación, que justo es mañana y de la visita que hay en la cabina de estudiantes, que creo que es fundamental porque hablando de impacto y de atender las causas estructurales, son estas nuevas generaciones quienes deconstruirán los modelos patriarcales, los modelos machistas que durante años han prevalecido. Entonces, esa tan ansiada igualdad y también esa tan buscada y tan justa, el justo libre acceso a una vida libre de violencia, es con las nuevas generaciones, con las que dan. Entonces, mañana es el Día Internacional de la Educación y una de las medidas de la alerta de violencia de género señala la reeducación, campañas de reeducación expansiva, campañas de deconstrucción de modelos machistas, también le abonamos a la construcción de entornos de paz. Y en ello, el Instituto de la Mujer de Cornavaca, desde que iniciamos, tenemos un programa que denominamos Programa para la Sensibilización, para la Prevención de la Violencia de Género. Porque es complejísimo y también sería responsable decir que vamos a prevenir ya la violencia. Estamos sensibilizando y acercándonos para que, sentando bases. Y este programa que se trata justo de sensibilizar, una vez que estamos informando y comunicándonos con las estudiantes, los estudiantes, padres, madres y cuidadoras, así como docentes, es fundamental. Porque creo que de ahí partiría la idea de alcanzar esta paz. Este programa lo lleva a licenciada Rocío Solís, que es la jefa de primer contacto del Instituto de la Mujer de Cornavaca, a quien siempre reconozco, porque tiene esta sensibilidad y esta cercanía con las escuelas. Y cuando hablo de las escuelas, hablo de quien las integra como un todo. Pero también trabajamos en estas campañas con la comunidad, es decir, en espacios comunitarios, en espacios institucionales, en espacios académicos. Y el área de psicología es fundamental también porque trabajamos el área familiar, que es uno de los entornos más dolorosos, en el sentido de que casi el 80% de casos vienen de violencia que se da en este entorno. Entonces, se hace necesario que trabajemos ahí. Entonces, hoy por hoy estamos trabajando en todos estos espacios, justo para atender la alerta de violencia de género. Pero también estamos trabajando en el desarrollo integral, que alguna vez lo hemos comentado, Liliana, que para un desarrollo integral y también para salir de los círculos de violencia es necesaria la autonomía económica. Entonces, tenemos la otra parte que es el FAEM. Entonces, siempre estamos trabajando, detectando las necesidades de las mujeres desde territorio y quienes nos visitan, pero también atendiendo lo que coyunturalmente nos corresponde y que está determinado en nuestras obligaciones, e incluyendo más, como salud mental, que es un tema fundamental y que hoy por hoy lo estamos viendo, lo estamos viviendo y no podemos estar ciegos ante ello. El Instituto de la Mujer de Cuernavaca, te quiero decir que sí, hasta con orgullo, que fue una de las premisas que tenemos para entender el desarrollo integral de nuestra población, de nuestras mujeres, porque además el 19% de incidencia en problemas de salud mental se da en mujeres versus 7% de hombres. Entonces, tiene perspectiva de género. Y los grupos etarios donde más se da es entre adolescentes y jóvenes, ya en la adolescencia tardía más de 19 años. Entonces, se hace urgente, urgente, urgente atenderlo. Entonces, nosotras, aunque no lo teníamos en nuestras funciones como tal, entendemos que también para evitar violencias justamente hay que atender la salud mental. Entonces, son los trabajos que estamos haciendo hoy por hoy. Y el otro rubro fundamental, Liliana te decía tres, uno que es el que cumplimos porque está en los lineamientos y anexamos aún más. Otro es el de las necesidades sentidas, que eso tiene que ver con la capacitación y con lo que requieren las mismas usuarias. Y la otra que es fundamental, la agenda social. O sea, qué se requiere, qué hay que atender, incluso lo vamos destacando. Este mes trabajamos mucho la depresión, la prevención de la depresión, que el 10 de enero es el Día Internacional, justamente de este padecimiento tan pareciera silencioso, pero que nos grita tanto, ¿no?, como sociedad atender. Y el otro es el Día Internacional de la Educación, que sabemos que para que haya justicia y acerquemos esta vida libre de violencia a las mujeres, un factor fundamental es la educación. Doctora, pero en suma, ¿podríamos hablar de que esta administración está atendiendo la alerta de violencia de género? Porque haciendo un comparativo con el trienio anterior, con la pasada administración, pues las cifras son reales de atención, porque antes creo que ni se reportaba y ni se daba uso, ¿no?, al instituto, a las instalaciones del Instituto de la Mujer en Cuernavaca. Sí, con gusto compartimos cifras, que estas cifras no solo son datos duros, son datos que tienen rostro, porque justamente tenemos esta cercanía. En el programa de sensibilización de las escuelas son más de 7 mil estudiantes con los que se ha trabajado y también considerando padres, madres y cuidadoras. Entonces, creo que esta cifra nos habla, sí que todavía hay que trabajar más y avanzar más, pero ahí estamos. En cuestión de capacitación y de atención a usuarias, terminamos con más de 5 mil atenciones el año que recién concluyó. Entonces, creo que esto también nos habla justo de que la gente se está acercando. Por ello, es bien complejo y también puede ser un factor de confusión decir que aumentó como tal la violencia. Lo que creo que es fundamental epidemiológicamente hablando es que lo que aumentó fueron las demandas de atención. Esto quiere decir que se sienten más confiadas, que han visibilizado, pero también esto no nos cega para saber que tenemos muchísimos pendientes aún que atender y que una sola muerte, una o una sola agresión, la verdad nos duele, nos compromete, pero como bien lo dice Liliana, ahí están los números. Ahí están los números de que estamos trabajando, no estamos simulando. Entonces, hoy por hoy te compartí a los más de 5 mil mujeres que se han atendido entre talleres, entre visitas, entre consultas, más los 7 mil niños que están ahí también de alguna manera sensibilizados o nos hemos acercado a ellas y a ellos. Y esto, además del impacto que tienen las campañas de difusión y promoción, las personas que se acercan y de que de alguna manera están atentas y atentos a la información que se produce en el instituto. Creo que es información útil e información que realmente nos acerca a la población, a los servicios que tenemos que dar y que nos obliga a nuestro compromiso que adquirimos. Doctora, desde aquí hacer un reconocimiento por esta labor que se está haciendo, no solo para atender los casos de mujeres que ya son violentadas y que reciben, entiendo esta contención psicológica, esta capacitación para que puedan ser independientes económicamente, sino por la labor preventiva, esa semilla que se está sembrando para que las nuevas generaciones tengan claro que no es normal la violencia y que no hay que ejercerla de ningún género hacia el otro y hay que denunciarla cuando está, ¿no? Así es, justo en este espacio que tan generosamente me han brindado, hablábamos de la cultura de la denuncia, pues para prevenir un desenlace mayor, pero creo que la cultura de la no violencia sería nuestro, a lo que le apostemos, ¿no? Sería nuestro compromiso como sociedad. Entonces, bueno, estamos ahí empujando día a día, pero también decirle a las colectivas, a las asociaciones que levantan su voz en defensa de las mujeres que estamos trabajando y que agradecemos y reconocemos muchísimo su trabajo y que, bueno, también tengan confianza. Nos pueden visitar en el instituto que estamos en Parque Tlaltenango, ahí es nuestra sede, pero también estamos en las colonias con acciones de información y de atención itinerante. Ayer, solo para comentarles, justo fue un día... Doctora, ¿podemos hacer una pausa y regresamos con el cierre? Por favor, gracias. Volvemos con más. Seguimos abriendo la conversación en Fórmula Noticias con Liliana Zámano. Qué bueno que continúa con nosotros. Sigo en esta conversación con la doctora Lorena Castillo Castillo, quien es directora del Instituto de la Mujer del Ayuntamiento de Cuernavaca. Doctora, justo antes de ir a la pausa nos decía que tuvieron un arranque de semana con muchísimo trabajo y con muchísimas solicitudes por parte de mujeres de la ciudad. Sí, justo creo que de las últimas pláticas que tuve para... que tuve la oportunidad de dar justo para llegar a la población e informar que teníamos el programa Sentinela para notificar a las mujeres si tenían alguna situación de emergencia donde podían acudir y que el instituto estaba trabajando normalmente. porque tenemos datos que incrementa el 20%. Pues este año estuvo realmente en diciembre tranquilo. O sea, teníamos los casos que no fue el 20% que habíamos proyectado de acuerdo al año pasado y las mismas cifras. Pero este año el arranque en enero, bueno, ha sido de verdad muy, pero muy intenso. Pero insistimos, creemos que tiene que ver con esta difusión y esta promoción de los derechos de las mujeres. Y ahora tenemos también nuestro... en uno de los compromisos que estamos trabajando. Ya lo teníamos desde un inicio, pero ahorita estamos todavía con mayor ahínco. Son los derechos para las niñas y mujeres indígenas. Hay que ver con esta mirada interseccional para que sepamos cómo llegar, cómo acercarnos y cómo hacer ver que hay instituciones en donde se les puede apoyar, pero que también visualicen en su mismo entorno cómo podemos ayudar. Porque también es irresponsable llegar y decir está siendo violentada, demanda, denuncia, asalte. O sea, hay que tener los canales adecuados, pertinentes, pero siempre, siempre, siempre como prioridad la integridad de las mujeres. Ahí, sea como sea, es nuestra integridad. Entonces, en enero, quitándole un poquito de esta seriedad, te podemos comentar que ayer fue uno de esos días que también vemos que es importante que las mujeres que trabajamos, las personas que trabajamos con violencias, deberíamos de ser también atendidas. Porque, por ejemplo, ayer, desde las ocho hasta las seis de la tarde, que fue la última, fue una mujer, un servicio, uno tras otro, tras otro, tras otro, con todo el proceso. Llegan a contención en primer contacto, pasan al área psicológica, se van al área jurídica, y de ahí canalizamos a las diversas rutas de atención. Entonces, no se trata solamente de anotar, y que este gran esfuerzo que se ha hecho de Vanesvin, a cargo de Rocio Solís también, que en tres años, en este sistema, que nos sirve para eso, para dar seguimiento y atender de manera pertinente, justa y oportuna a las mujeres, teníamos veintitantos casos en tres años registrados, no porque no hubiera, yo creo, nunca lo sabremos, pero hoy tenemos más de cuatrocientos que están registrados ahí y que están articulados con las diferentes dependencias. Entonces, ayer, en este ciclo que señalo, se les atiende, se les da contención, porque llegan muy mal, muchas de ellas. Otras personas llegan ya con esta determinación de saber lo que van a realizar, pero también hay que darles contención, porque muchas veces justo tienen esto como sin manifestarlo, y psicológicamente también puede ser motivo de violencia, de depresión, de cualquier situación de salud mental. Entonces, ayer fue de esos días de que era uno tras otro, tras otro, y así han estado la mayoría de los días de enero. Pero bueno, arrancamos el año con la confianza de las mujeres y sabemos que esas mujeres que están acudiendo, estamos acompañándolas y estamos aportando algo como institución y por ende como sociedad, porque las instituciones nos debemos justo a la sociedad. Entonces, creo que vamos abonando, lo platicábamos hace un momento, más de dos años parece que nos iba a dar tiempo todavía de abarcar más cosas, y aún así trabajando sábado y domingo todavía nos falta muchísimo para hacer. Entonces, dejamos las bases, dejamos los programas, dejamos también algunas propuestas para políticas, algunas ya se están aplicando, como sería en la Secretaría de Obras, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que tienen esta mirada de perspectiva de género y las acciones que hacen justamente tienen como prioridad la atención a las mujeres. Entonces, creo que si vamos desde ese nivel, desde la propuesta y también transversalizar la perspectiva de género para crear políticas, la atención y la prevención, y también trabajar y erradicar las causas, creo que hemos avanzado mucho, pero bueno, siempre, siempre nos va a faltar. Entonces, ojalá haya continuidad para quien esté a cargo y que le ponga este amor que le estamos poniendo. Doctora Lorena Castillo Castillo, directora del Instituto de la Mujer del Ayuntamiento de Cuernavaca, gracias por esta conversación. Solo quisiera finalizar recordándole a las mujeres que nos escuchan dónde están y cuáles son las formas de contacto con ustedes. Estamos en el Parque Tlaltenango, en la Avenida Emiliano Zapata, justo enfrente de la Glorieta de la Identidad. Es un parque de Tlaltenango que recién se rescató, que también es un espacio ahí con perspectiva de género y perspectiva de comunidad y familia, con el DIF municipal. También nos van a encontrar en los tianguis, nos van a encontrar en algunos mercados y en algunos espacios comunitarios. También estamos en redes sociales, en Facebook, y vamos a tener ya nuestra página porque es diferente la utilidad. Entonces, pronto les vamos a dar a conocer la página del instituto en donde podrán interactuar todavía con mayor rapidez. Y las líneas de apoyo es 777-144-0067, es línea fija, y el WhatsApp que es 777-367-4447 y estamos para atenderles. Muchísimas gracias, doctora, como siempre por su amabilidad con este espacio y su tiempo. Al contrario, gracias a todas y a todos. Un saludo a la escuela que está aquí.